Al llegar a los consultorios, deberás formarte para pasar lista y atender a las instrucciones del profesor. Colócate los guantes antes de ingresar a los consultorios. Al ingresar, deberás presentar tu credencial de alumno, con la cual se te dará un gafete para conocer tu estación. Coloca tus objetos personales en el lugar asignado. Recuerda que no podrás ingresar a tu evaluación con ningún dispositivo electrónico. Busca tu estación de acuerdo al color y número de tu gafete. Fórmate en la entrada y espera instrucciones. Seleciérate de que estés en la estación correcta. El profesor dará la indicación de inicio de la evaluación, con la cual ya podrán ingresar a los consultorios. Cuando ingreses a tu examen, deberás entregar tu credencial al supervisor y seguir instrucciones. Se notificará cuando deban hacer cambio de estación, el cual debe ser de manera rápida y ordenada. Al término de tu examen, recoge tus cosas y dirígete a la salida. En la salida, entrega tu gafete. ¡Y listo! Ahora ya sabes el procedimiento para tu evaluación. Prepárate y sigue el protocolo.